Música Buenas tardes, en las últimas horas las autoridades mantienen en alerta con el fin de evitar el tráfico y el porte ilegal de armas. En la ciudad de Medellín fueron decomisadas unas 12 en diferentes puntos de la capital antioqueña. Ocho de las 12 armas fueron halladas en zona boscosa en Robledo. Bueno, este armamento, estos delincuentes lo que hacen es tenerlo en una forma de reserva. Después de que se hacen las actuaciones, las acciones policiales, pues esos sujetos las guardan. Según la policía metropolitana, las armas serían propiedad de la Udín Robledo. Entre ellas un fusil, una subametralladora, pistolas, revólveres, tres granadas de fragmentación y una cantidad cerca de 10 kilos de marihuana. En otro control, en la autopista Medellín, Bogotá, fueron decomisadas cuatro pistolas y cinco proveedores. Según la policía metropolitana, este año han sido incautadas 175 armas de fuego por porte ilegal. Unas 19 han sido con salvoconducto. Es por el momento la información que yo le tengo desde el centro de la capital antioqueña. Continúen ustedes con más. Muy buenas tardes.